Una persona extraña vino y me dijo, hey, ¿por qué haces tal cosa, verdad? Tipo, ¿no podés perder con tal persona? Tipo, esa persona nunca va a saber lo que es hacer mi deporte porque nunca hizo. Claro, claro. Un gusto tenerte acá. Bueno, bienvenido al Mazo. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. ¿Estás preparado? Sí, siempre. Bueno, te voy a explicar un poquito de qué se trata. Vas a elegir, primero vas a mezclar estas cartas. Puedes, no sé, hacer así, mezclar como quieras. Bueno. Y las veces que quieras porque mira que depende de vos que sale. Y de estas cartas vas a elegir 10. Tipo, tarot. ¿Puedo poner ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, ahí. Y 10. Bueno. Ya tenemos las 10 preguntas. ¿Crees en la existencia de las almas gemelas o el amor verdadero? Sí, claro que sí. ¿Por qué crees eso? Porque yo estoy con mi alma gemela. Ah, ¿en serio? ¿Estás en pareja? Sí, sí. Ok. Bueno, ellas saben las chicas que... Chao. Termina la frase, considero de mala educación que... No saludar. Muy bien. Chao. ¿Con qué tipo de personalidad te gusta trabajar? Con gente responsable y decidida. ¿Vos te consideras una persona así? Sí. Muy bien. Está bien. Chao. ¿Qué propósitos del año pasado te quedaron pendientes y te gustaría completar antes de que termine este año? Ir a Japón este año. El año pasado tenía que ir, pero no pude ir. ¿Por qué no pudiste ir? Por problemas de lesión y demás cosas. Ah, ya. Te lesionaste... Ok. ¿Las tres músicas que más escuchas o más te gustan, dice? El reggaetón y demás. Las que más... ¿Tengo que decir el nombre? Decí todo. Decí todo. La verdad es que yo no tengo problema, lo que venga. No, pero las que más te gustan, las que más escuchas. La verdad es que escucho mucho reggaetón, Linkin Park, música en portugués. Cuando practicas y eso, te ponen auricular y... ¿Qué te impacta u ofende? Que la gente sea un poco osada. Eso me molesta. ¿Sí? Sí. ¿Qué fue lo más horrible que te hicieron? Así por eso no... Una persona extraña vino y me dijo, hey, ¿por qué haces tal cosa, verdad? No puedes perder con tal persona. Esa persona nunca va a saber lo que es hacer mi deporte porque nunca hizo. Claro, claro. Tiene que ponerse en tu lugar. ¿Cómo cambiarías la sociedad a mejor? Ayudando a los demás. Sí. Bueno. ¿Tienes algún problema de inseguridad? No. André, ¿no? No. ¿No? Estoy muy seguro de mí. ¡Ay, qué mal! Yo quisiera. ¿Por qué crees que hay tantos divorcios? Dice. Expandime tu respuesta. Así bien sentimental vos. ¿Por qué? Y yo creo que hay muchos divorcios porque no hay comunicación entre las parejas, vamos a decirle. La falta de comunicación sería el problema. ¿Vos te comunicás con tu pareja? Sí. Bastante. Bueno, este es fuera de acá. ¿Hace cuánto tiempo? Sí. Hace... Va a ser cinco años. Qué bueno. Felicidades. ¿Cuál es tu color preferido y tenés alguno que odies? Dice. Color blanco porque es la indumentaria que más uso para pelear. Y no... No odio ningún color. En tu deporte no hay esas cintas de color así, ¿cuál es el mejor amarillo y eso? Sí, por graduación. ¿Y vos estás en el...? Negro. Cinturón negro. Bueno. Última pregunta. Y no usó el comodín. Bueno, Ángel, pasaste la prueba del mazo. Te deseamos mucho éxito. Yo te deseo mucho éxito en tu propio... En tu próximo... En tu próxima competencia. Y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Y quiero aprovechar también para invitar a toda la gente que vaya a los eventos, que todos los atletas estamos necesitando el apoyo de Paraguay y de su gente. Y que estando en casa necesitamos el aliento de todos. Muchísimas gracias.